Hola amigos, soy Boris, el día de hoy les traigo un video que les va a encantar, les traigo un McLaren 600LT Les quiero dar las gracias a mis amigos de Premium Music Car y a mi amigo Highlight Multimarca por permitirme este hermoso auto No olviden suscribirse a mis redes sociales, aquí se las voy a dejar y darle like a este video y comentar Amigos, ven con lo que nos encontramos el día de hoy McLaren 600LT, nos encontramos con mis amigos de Premium Music Car, vean nada más que hermoso está Amigos, que hermoso se ve así negro con esas franjas, color verde Y también en cada lateral, cada espejo tiene algo colorcito verde Vean que hermoso se ve este McLaren 600LT Amigos, vean que padre se ve con las puertas abiertas Que hermosísimo se ve Vean, 600LT Ahora se los voy a enseñar por dentro Vean que padre se abre la puerta Vean, tiene asientos en cubo Con alcántara Vean, nos subimos Aquí si nos tenemos que subir de ladito Porque pues les digo que están asientos de cubo Vean, nada más Volante Su pantalla Y vean, aquí tiene también sus Cinturones color naranjita La verdad está muy bonito el interior Pero pues está muy básico Como les comenté en el video del Ferrari Portofino Que está muy básico los interiores de los Super Deportivos Pero no se les quita lo bello Vean amigos, ahora lo vamos a prender Nomás hay que cerrar la puerta La verdad las puertas son muy Muy, muy duras Bueno, más bien pesadas Amigos, pues vamos a prender Este hermoso McLaren 600LT Vean nada más Aquí es donde se prende Y vean, que tal suena Déjenme bajar el vidrio Vean amigos Aquí tenemos Las paletas de cambio Para subir Para bajar Y vean El volante Es de Alcántara Aquí en la pantalla Nos encontramos con teléfono Multimedia Radio Navegación Apps Y voz Vean que padre está Vean Aquí me meto teléfono Aparece contactos Registro de llamadas Teclado Favoritos Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Multimedia Las entradas en línea Bluetooth Examinar radio Examinar USB Nos vamos otra vez para atrás Tenemos las estaciones de radio Que es donde estamos ahorita Déjenme bajarle Y después Nos vamos para atrás Navegación Ahora si sería Ahora si sería En donde estamos O para donde vamos El límite de velocidad Que tenemos que llevar aquí La velocidad que llevamos El horario que tenemos Le damos Bueno Aquí otra vez Al emblema donde está McLaren Nos metemos a las apps Manuales de usuario McLaren Track Talentmetry Navegador Que vamos para atrás Y tenemos aquí Voz Instrucción de voz Para música Contactos Y todo Ahora les voy a enseñar Cómo suena Este McLaren 600LT Ya nada más ¿Qué tal suena? Suena Preciosísimo Preciosísimo Miren amigos ¿Cómo suena? Miren amigos Y es convertible Miren Lo vamos a empezar A hacer convertible Vean amigos Aquí nos dice Cómo está el auto Dice la distancia El viaje Didómetro Que es lo que nos va a decir De cuánto tenemos De gasolina Todo este tipo de cosas Y vean Aquí tenemos el velocímetro Que nos dice Cuánta velocidad vamos El horario La temperatura Amigos Y ahora les voy a enseñar Cómo Es bajarse Bueno aquí tiene una Manijita Donde Es para arriba Y Se abre La puerta La verdad Si les digo Está muy Muy pesada Vean amigos Aquí tiene En fibra de carbono El emblema Baclaren Y aquí en los asientos Pues también tiene Fibra de carbono Y se dan cuenta Aquí Miren amigos Aquí tenemos la llave Vean Qué padre Se ve Este auto Fibra de carbono ¡No! Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!